El Ulema Raman No tiene por qué involucrarse en la política local Rostya Marionietka Krakti Yeli Katsukashano Es usted hombre muerto si no hace lo que le digo Ponga la radio Va a matarme, ¿verdad? Todos quietos o este cabrón palmará El americano está diciendo que no se muevan Cállate Él piensa que tiene el control Pero no tiene ni idea ¡Que se calle! ¡Abajo las armas! Juro por Dios que mataré a este hijo de puta Los americanos no saben nada sobre la lealtad Quizá nosotros deberíamos demostrárselo ¡Hijo de perra! ¡Gracias!